Música Queridos alumnos, buenas noches Mis disculpas, he estado con una y otra reunión Bueno, ya estamos acá Perfecto, hoy vamos a empezar a ver dos procedimientos Dos procedimientos que tienen que ver con el tema de liquidación Y uno precisamente es un proyecto estrella que tiene la aduana nacional Porque hemos automatizado un procedimiento que años la aduana lo tenía En base a tema de solicitud física Para trabajar en un tema de solicitud virtual Ok, buenas noches entonces, bienvenidos Estamos bien con el sonido, con la imagen Si alguien me puede comentar Buenas noches licenciado Hay buen audio Gracias Helen, te agradezco mucho Bueno, arranquemos entonces La acción de repetición, sí, es un procedimiento tributario Que está establecido en el artículo 121 y siguientes del código tributario El cual se ha hecho un procedimiento en la aduana nacional Para establecer las formalidades de este procedimiento El procedimiento de acción de repetición Tiene que ver con que el contribuyente pueda solicitar Lo indebidamente pagado Lo indebidamente o lo pagado en exceso Ok Entonces, el presente procedimiento Que les voy a explicar en esta clase Alcanza para el impuesto al valor agregado El gravamen arancelario El impuesto a la especialidad de los hidrocarburos y derivados El impuesto a los consumos específicos Las multas y las sanciones que puedan haber sido pagadas Indebidamente o en exceso Sí El procedimiento de acción de repetición Tiene algunas definiciones que son importantes Conocerlas Como que los operadores de comercio exterior Son las personas naturales o jurídicas Que van a solicitar la acción de repetición Muchas veces son diferentes al solicitante De la acción de repetición Puede ser que una empresa Ha hecho mal el pago Pero lo ha hecho mal el pago A través de los agentes despachantes Entonces el solicitante puede ser el despachante Puede ser una persona diferente ¿No? El contador puede ser No sé Pues una tercera persona Inclusive Ha habido personas que han sido del Banco Unión Que Perdón Perdón La risa Pero Lastimosamente El cajero ha hecho mal el pago Y ha tenido que él ser el solicitante Del operador Y buscar al operador Para que él pueda repetir Porque él tuvo que pagar de nuevo El despachante de abuana Pueden entrar acá Entidades públicas O Empresas públicas O entidades Públicas Y adicionalmente Puede entrar incluso El sector diplomático Y Las empresas Establecidas en el código de comercio Como directos Interesados De este procedimiento De acción de repetición ¿Ok? Entonces Otro Otro factor importante Es que la aduana Bueno En realidad La administración tributaria Porque este procedimiento También lo lleva a cabo Impuestos nacionales Les comento que La aduana nacional Devuelve el dinero En valores En este caso El crédito fiscal aduanero Por el pago indebido O en exceso Sin embargo Siempre va a verificar Que el contribuyente No tenga deudas Con la administración Porque si tiene deudas Con la administración Ese momento La aduana nacional Procede a la figura De la compensación ¿Qué es la compensación? Si yo te tenía que devolver Diez mil Y me debes cinco mil Te voy a devolver la mitad ¿Ok? Perfecto ¿A qué llamamos deuda líquida Y exigible? Porque así lo dice la norma Si el contribuyente Tiene deudas líquidas Y exigibles Se van a compensar Son todas aquellas deudas Son todas aquellas deudas Que son determinadas Por la administración Tributaria Que están ya Con sentencia judicial O resolución firme ¿Ok? Y que obviamente Constituyen títulos De ejecución tributaria El artículo 108 Del código tributario Establece cuáles son Los documentos Que forman parte De lo que es La ejecución tributaria Tenemos resoluciones De facilidades de pago Incumplidas Tenemos declaraciones Declaradas no pagadas Tenemos resoluciones Determinativas firmes Resoluciones accionatorias firmes Recursos de la autoridad De impugnación firmes Poquito de esto Vamos a hablar El día viernes Con el procedimiento De determinación Que vamos a Trabajar también En esta clase Como parte del tema De liquidación a dinero El monto mínimo De devoluciones A partir de las 500 UFBs Donde el operador Puede solicitarlas Porque hemos colocado Ese importe Por lo que establece La resolución ministerial 284 Del 2005 Que establece Un monto mínimo Para que Se justifiquen Las acciones De la administración Tributaria ¿Ok? Es un importe Básicamente Administrativo Para justificar Los gastos De la administración ¿No? El procedimiento Establece Una solicitud Escrita Cuando tenga Todos los elementos Necesarios Para haber llenado El sistema Que vamos a llenar Ahora Una vez que llene El sistema Establece La solicitud Escrita Adjunta Todos los documentos Por los cuales Va a solicitar La acción De repetición Procede también A la entrega Del recibo Único De pago En copia Original Y adjunta También En el caso De los valores Porque también Hay valores En los que Pueda El contribuyente Solicitar La acción De repetición Básicamente Estos valores Que son Emitidos O redimidos Ante impuestos Nacionales Porque impuestos Nacionales Redimen todos Los valores Del sector Público Presenta Esta información También A la aduana Nacional Para que se le Devuelva el dinero ¿Quiénes usan Crédito fiscal Aduanero? Básicamente Las instituciones Públicas Y las empresas Estratégicas Adicionalmente Como han podido Ver Nosotros Como aduana Nacional Devolvemos El impuesto Al valor Agregado ¿Qué quiere Decir ello? Al devolver El impuesto Al valor Agregado Estamos Devolviendo Un impuesto De carácter Indirecto Generalmente En el mercado Interno El IVA Lo paga Siempre El cliente No Por eso Habíamos visto La tasa Efectiva Del IVA En la primera O segunda Clase No me acuerdo Pero si lo vimos Como un aspecto Que debemos Considerar En el tema Aduanero Donde Aplicamos La tasa Efectiva Del impuesto Al valor Agregado Entonces Nosotros Vamos a devolver El IVA Siempre y cuando El contribuyente Sujeto Pasivo Responsable No haya Usado Ese crédito Fiscal En el mercado Interno Porque si Yo he hecho Un mal pago De una declaración De importación Y la declaro En mi libro De compras Entonces Ya he hecho Uso De ese crédito Entonces A través De impuestos Nacionales El contribuyente Debe solicitar Un certificado De no uso De crédito Fiscal Entonces Impuestos Agarra Verifica Que la declaración No ha sido Registrada En sus Libros De compras Del operador Contribuyente Subjeto Pasivo Y nosotros Procedemos A la devolución Ok Documentos De identificación Del contribuyente O del solicitante Carnet De identidad Sus Poderes Su poder De representante Legal Y Con ello Empieza El proceso Entonces Una vez Que se registran En el sistema Todos los documentos Se presentan A la administración Donde realizó Mal el pago Y Hay un Funcionario Que es un técnico Adonero De gestión Que va a empezar A revisar Todos estos documentos Que ha presentado Y obviamente Va a hacer La revisión Técnica Si corresponde O no La devolución Ok Una vez Que haga Ese procedimiento El Este Funcionario Puede Admitir Admitir La declaración La perdón La solicitud De facilidad De acción De repetición O Emitir Un auto De observación Si Para que El contribuyente Subsane En cinco días Lo observa Ok Entonces El técnico Revisa Los requisitos De forma Y si Cumple con Todo Se emite Un auto De admisión Si Encuentra Alguna Observación Emite un auto De observación Que es Notificado Al operador Nosotros Estamos Utilizando La plataforma De notificaciones Electrónicas Si Donde Al operador Se lo notifica Por un Busón Tributario Si Ok Tircha ¿Alguna Vez Has visto Un buzón Tributario Un buzón De la aduana No De la aduana No Ok De impuestos Tampoco No Tampoco Ah ya Muy bien Vamos a ver Hoy día Ok Para que veas Como Yo he visto Un buzón Tributario De la aduana No De impuestos Impuestos Vamos a ver No he pagado No he pagado Me he llegado No te esperan Ni dos días Ya te están Molestando Por Whatsapp Te están llamando Por teléfono Y además Te dan avisos Exactamente Vamos a ver Y lo peor Es que ya Desde que Desde que Abres Ya Ya estás A vista Les voy a dar Una técnica Hoy día Les voy a dar Una técnica Para que ustedes Jueguen con tiempos Ok Con el tema De notificación Electrónica Dale Si Para que ustedes Ganen tiempo Ok Les voy a explicar Cómo funciona Bueno Una vez Que se hace El auto De admisión Pasan 40 días Tenemos Perdón 45 días Tiene la La aduana Nacional Para pronunciarse 45 días Para evaluar Técnicamente Si corresponde A la devolución Sí Y obviamente Traspasa Esa responsabilidad De la emisión De la resolución A la unidad legal De las gerencias Regionales Para que ellos Puedan emitir La resolución Correspondiente Y notificar Al operador Pueden existir Varios tipos De Resoluciones Pueden Hacerse Resoluciones De rechazo Puede Hacerse Resoluciones De aceptación Sin compensación Porque el Contribuyente No No tiene Deuda Puede Hacerse Un tema De aceptación Pero donde Se compense Totalmente La deuda Tributaria Porque tiene Mucho Puede Hacerse Una De aceptación Total Con compensación Parcial Porque solo Nos debe Una partecita Puede Hacerse Una Aceptación Parcial Puedes Pedir Mil Y la Aduana Te puede Solamente Aceptar 500 Y Sin Compensación O con Compensación Parcial Ok Entonces Son varios Tipos De Resolución ¿Por qué Digo Todos Estos Tipos? Porque El Sistema Conjuga Esa Información Y Ya saca Las Resoluciones De manera Automática Van a Ver Cómo Funciona El Sistema Es una Parte Muy Interesante La Resolución Administrativa Tiene Todos Estos Elementos Número Lugar Fecha Nombre Del Solicitante Fundamentos De Hecho Fundamentos De Derecho Detalles De los Montos Que se Van a Devolver Actualización De Valor Ah Un Tema Interesante Cuando te Estamos Devolviendo La Plata No te Estamos Devolviendo Pagaste Mil De Más Te Estamos Devolviendo Mil No Te Estamos Pagando Mil Pero Te Estamos Dando Mantenimiento De Valor Entonces Puede Ser Que Hayas Pagado Mil De Más Pero Te Devolvamos Mil Cincuenta No Entonces Es un Tema Interesante Pese Que Son Valores Van a Ver Cómo Funciona Y Cómo Pueden Hacer Varias Cosas Si Varias Cosas Algunos Elementos Importantes De La Acción De Repetición Primero Que La Acción De Repetición Se Puede Presentar Hasta El Tercer Año De Haber Hecho Efectivo Ese Pago Si Digamos Hago Un Pago Hoy Que Es 3 De Febrero Del 2021 Tengo Hasta El 3 De Febrero 2022 23 24 Hasta El 3 De Repetir Ese Pago Marco Me Quería Decir Algo Ok Muy Bien Entonces Les he Mostrado Rápidamente El Procedimiento Porque Ahora Vamos A ver Un Tema De De Sistemas Ok Tengo Un Viewlet Que Lo Vamos A Trabajar Hoy Día Donde Les Voy A Explicar En Vivo Cómo Funciona El Tema De Acción De Repetición Ok Alguna Duda Mis Queridos Alumnos Sobre Este Procedimiento Estamos Bien Licenciado Buenas Noches Hola ¿Cómo Está? Mi Consulta Es Una Vez Realizada Una Acción De Repetición Si No Estamos Conformes Con El Resultado Se Puede Hacer Una Segunda Una Segunda Vez La Solicitud Muy Buena Pregunta Como Es Una Resolución Administrativa Entra Dentro O Se Cataloga Dentro De Todas Las Resoluciones Susceptibles A Ser Impugnadas Ante La Autoridad De Impugnación Tributal Entonces Si Tú No Estás Conforme Con El Para Que Se Pueda Revisar En La IT Si Tú Tienes La Razón Se Revertirá El Resultado Y Se Te Devolverá Lo Correcto ¿No? Pero Si Es Una Posibilidad Que Tú Lo Puedes Hacer También Te Planteo Otra ¿Qué Pasa Si La Administración Agarra Y Te Da Una Observación Que Si Yo No Presente El Certificado De Crédito Fiscal De Impuestos Y Tú No Lo Subsanas Entonces Se Da Por No Presentar La Solicitud Puedes Volver A Presentar Mientras Los Tres Años No Estren Prescritos Vero Tú Puedes Pedir Cuántas Veces Se Te Pueda Conceder En Esos Tres Años Ok Está Bien Licenciado Pero Ahora Me Surge Otra Pregunta Usted Dice Dentro De Los Tres Años Si Por Decirle Dentro De Repetición Y Después De Eso No Estoy Conforme Entonces Solicito Una Segunda Pero Ya Llegado Al Tercer Año Ya Sería Pasando El Tercer Año Que Estoy Solicitando Pero Ya He hecho La Primera Pero Ya Tienes Que Tener En Cuenta Ahí Que Si Digamos Has Hecho Un Proceso De Impugnación Ese Tiempo Que Has Estado En Impugnación Se Suspende La Prescripción No Se Cuenta Correcto Licencia Muchas Gracias A ti Ok Entonces Entramos Al Sistema Si La Aduana Nacional Ha Desarrollado Una Plataforma De Sistemas Para Que El Contribuyente Sujeto Pasivo Operador Pueda Acceder A Estos A Estos Sistemas De La Aduana Nacional Ok Así Como Entramos Al Zoom Así Como Entramos A A Al FDB Así Como Entramos Al Al Click Y Podemos Hacer Varias Cosas Podemos Trabajar El Tema De La Acción De Repetición Entonces El Contribuyente ¿Qué es lo Que hace? Pide Una Pide Una Una Acción De Repetición Y Solicita Dos Usuarios Un Un Usuario Es Un Usuario Que Es De De La Sistema De Acción De Repetición Y El Otro Usuario Es De La Utilización Del Crédito Fiscal Se Se Volvió Loco Ahora Si Ya Nos Vamos a Molestar Perfecto Entonces Les comentaba Eso Entonces Voy a Empezar Del Loca Do Un El Un Do Si Ustedes Pueden Solicitar Su Usuario Y Contraseña Por 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 correo electrónico y ahí están los dos sistemas que están habilitados para este procedimiento, el sistema de acción de repetición y el sistema de gestión de crédito fiscal. ¿Dónde pido mi acción de repetición? Sistema de acción de repetición. ¿Dónde uso mi crédito fiscal que me devuelven? Sistema de gestión de crédito fiscal abonero. ¿Ok? Son dos sistemas. Voy a pinchar el primero que es el sistema de acción de repetición. ¿Sí? El sistema automáticamente me autentica y me da las opciones. Acción de repetición, solicitud de una acción de repetición o consulta de un trámite. ¿Ok? Entonces voy a ver la acción de repetición. Y voy a generar acá una nueva solicitud. ¿Ok? Una nueva solicitud. Genero la nueva solicitud. Y ahí está la opcionalidad que tengo para entrar al sistema. ¿Ok? Para entrar al sistema. Ahí está. Por defecto sale el número de NIT, el nombre, el domicilio. Y ahora voy a escoger los tipos de representante y qué sé yo. Bueno, empecemos. El tipo de solicitante, perdón. Entonces, como es un contribuyente, voy a solicitar un tipo de solicitante importador o operador de comercio exterior. Voy a escoger la aduana donde he hecho el mal pago. Por defecto no aparece la gerencia. Y, perdón, una cosita más. Por defecto sale también el tema de acreditación directa. ¿Qué quiere decir la acreditación directa? Que el número, perdón, que la plata que me van a devolver va a entrar a una cuenta que yo voy a tener dentro de la aduana nacional para poder hacer uso de ese crédito fiscal. Por defecto, aquí en la parte superior derecha, ¿sí? ¿Lo ves, Beimer, acá? Esta parte azul. Sí. Ese es el número de trámite, Beimer. El número de trámite con el que tú vas a hacer el seguimiento de tu acción de repetición. ¿Ok? Gracias. Ese, ese número está compuesto por la gestión, la administración y un consecutivo fijo que se llama AR y este en este caso es el AR3. ¿Ok? Muy bien. Usamos esto. Y entonces ya hemos registrado una solicitud. Ahora le vamos a insertar que, primero el documento de pago. ¿Ok? Entonces voy más abajo y me dice agregar documento de pago. Entonces voy a agregar un documento de pago. Ahí está. Y selecciono un tipo de documento. Fíjense acá, me va a seleccionar un tema de valores. Un formulario 2251 que también es de valores. O un ROOP, un recibo único de pago. Un recibo único de pago. Voy a trabajar con un recibo único de pago. Ahí el sistema me va a pedir que yo pueda, que yo pueda, que yo pueda, registrar el número de ROOP. Colocando la gestión, la administración ya sale por defecto y el número de recibo. Ahí está. Voy a colocar la administración. Perdón, la gestión, que es 2015. 201. El número de recibo de pago va a ser el 29680. Y fíjense, miren lo que ha pasado. Automáticamente me sale en la parte de abajo cómo está compuesto ese recibo. Está compuesto por gravamen arancelario. Había pagado 29,391 y había pagado 89,557. Acá me aparece el importe determinado y el importe solicitado. Si yo digo de esos 29,000 me he pagado por demás 19,391 y está bien pagado 10,000, coloco 10,000 y la diferencia me va a dar el importe que voy a solicitar. Veamos. Pongo declaración de importación porque estoy, he hecho una declaración de importación donde he hecho un pago indebido o en exceso. Coloco el número de documento. 2015, el número de la C. Ok. Y empiezo a llenar la información. Ahora. Ahora bien. Sí. Pueden haber algunos conceptos que tengamos que revisar, ¿sí? Para que el sistema controle estos temas, ¿ok? Pincho acá. Sí. Pincho acá. Y acá le coloco el importe que tiene que repetir. Ahí está. Miren, coloco cero. Cero. En este ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Que de estos 29,391 estaba correcto nada. No debía haber pagado eso. Entonces estoy haciendo un pago indebido. Entonces, ¿cuánto estoy pidiendo que me devuelva? 29,391. En el segundo caso, estoy haciendo la revisión. Quiero que me devuelvan 81, perdón, he hecho un pago de 89,557. ¿Cuánto estaba bien pagado? Nada. No debía haber pagado eso. ¿Ok? Y registro. El sistema me pregunta. ¿Usted quiere registrar? ¿Sí? ¿Desea continuar? Muy bien. Lo que registro. Ok. Entonces ya he registrado un pago. Puedo seguir registrando un segundo pago, un tercer pago, un cuarto pago, un quinto pago. Siempre y cuando sea de la misma administración. ¿Ok? Vale. Voy a registrar otro. Para que ustedes vean cómo la administración. Miren, aquí está. Y he registrado este recibo de pago para devolución. ¿No? Este recibo de pago para devolución. Ahora voy a registrar otro. Voy a seleccionar el tipo de pago. El número de recibo. El tipo de declaración. Miren. Estoy registrando un recibo, una declaración y un recibo bastante, bastante. Entendido. Ok. Fíjense. Me empiezan a salir algunas inconsistencias en el sistema. Por ejemplo, me dice que la declaración no está asociada al recibo. Entonces, puede ser que sea otro pago. Entonces, ya no elijo DUI. Puede elegir otro tipo de pago. Por ejemplo, voy a elegir otros. Y ya el texto es libre. ¿Cuándo me van a revisar esto? En la revisión física. Entonces, fíjense acá. El sistema ha recuperado un pago de 130 bolivianos pagados indebidamente. Primero, que es un importe pequeño. Menos de 500 UFBs. Y además es un importe antiguo. Entonces, vamos a ver qué error me ha dado el sistema. Donde me dice que no lo puedo. Que por si acaso voy a tener un problema. ¿Quiere registrarlo? Sí. Primero, está muy antiguo. ¿No? Pero igual me deja registrar. O sea, no te impide la cantidad de solicitudes que puedas hacer. Pero ya te va diciendo. El recibo no está asociado. O el recibo es muy antiguo. Puede haber pasado más de los tres años. Entonces, te da ciertas alertas el sistema. Trataremos de registrar. O vamos a finalizar la solicitud. Ahí están mis dos. Voy a finalizar la solicitud. Ya. Para que ya entren estos documentos. Vamos. Finalizo la solicitud. ¿Está seguro? Dice. Sí. Acepto. Sí. Y ya me dice. Señor. Su solicitud fue aceptada. O sea, fue generada. Que es la 2016-201. AR3. Se finalizó correctamente. ¿Qué dice? Tome nota. Usted debe apersonarse a la administración aduanera. Para presentar su solicitud documentada. Por eso es que tenemos que ir a hacer la solicitud escrita. Caso contrario, el presente envío no surtirá efecto. O sea, ya hemos registrado nuestra solicitud en el sistema. Pero ahora tenemos que ir con los documentos. ¿Ok? Entonces, voy a decirle a la administración qué documentos voy a mandar a mi solicitud. ¿Ok? Entonces, para ello, voy a seguir usando el sistema. ¿Sí? Y el técnico va a empezar a ver que la solicitud está. Voy a entrar como, ya como técnico aduanero. Para ver, para que vean cómo, cómo se genera esto en su bandeja. ¿Sí? Inicio mi sesión. Muy bien. Voy al sistema de acción de repetición, pero ya como técnico aduanero. Y reviso las documentos. ¿Sí? Ahí está. Dice recepción y registro de documentos. ¿Sí? Entonces, tengo que revisar si los documentos que me está presentando son los correctos. Para poder revisar que los documentos sean correctos, aparece como un checklist. ¿Ok? Lo hemos separado en dos. Primero hemos puesto los requisitos generales y después los requisitos específicos por cada pago que estoy solicitando. Por darles un ejemplo, yo voy a presentar un solo poder de representante legal para los dos pagos. No voy a presentar dos poderes de representante legal. Presentaré una sola fotocopia de carne de identidad. No dos. Pero sí voy a tener que presentar dos recibos de pago. Entonces, yo voy a generar este checklist. Y primero, para generar el checklist, yo voy a ir a mi bandeja de técnico y voy a ver. Ah, ¿qué trámites tengo hoy? Ah, aquí está el de hidrotrans. ¿Qué número era? El 3. Ah, fijo. Ah, 2016-201-AR3. Está en estado solicitado. ¿Qué dice acá? Registrar requisitos. Eso vamos a registrar. Registramos requisitos. Y va a empezar los requisitos generales y los requisitos específicos. Vamos. Registramos requisitos. Y ahí entran los requisitos como un checklist. ¿Ok? Nosotros tenemos que registrar específicos. Y después, después de los específicos, los generales. Voy a, del primero, voy a generar los requisitos específicos. ¿Ok? Y para ello voy a seleccionar. Ahí está. Específicos. Muy bien. Entonces, primero me va a decir. Ese es un checklist, ¿no? Me va a decir. Que yo haga lo siguiente. Me va a aparecer acá lo que tiene que tener el documento. ¿Sí? Y voy a colocar en observaciones. Si presentó, no presentó o no corresponde. A ver, veamos. Original y fotocopia legalizada del pago indebido o en exceso. Si presentó. Ok. Ejemplar del recibo único de pago. Si presentó. Fotocopia de la solicitud de redención. O sea, si fuera valores. No aplica. Porque estoy pidiendo que me devuelvan en efectivo. Esto ya es un trámite que hace el técnico. ¿Ok? Sí o no. Certificado de impuestos nacionales. Ah, aquí es un tema interesante. Aquí está. Certificado de servicio de impuestos nacionales sobre la no utilización del crédito fiscal de la declaración de importación. En caso de solicitar la devolución del IVA. Y cuando corresponda, certificación de no haber solicitado devolución de CDIMS o el tema de devolución de exportadores. ¿No? Si ninguna de las dos cosas ha solicitado, entonces tiene que tener una certificación de impuestos nacionales. ¿Ok? Esta certificación de impuestos nacionales tarda. No es inmediata. Entonces, hay muchos operadores que nos han dicho, pucha, a mí me tarda 5, 10, 15, 20 días. Entonces, imagínate que yo esté ya al filo para solicitar mi acción de repetición y no me quieran entregar eso. Voy a tener problemas. Entonces, únicamente para este requisito que es el famoso inciso J, ¿ok? De la resolución de directorio de impuestos de la donna nacional, perdón, sobre acción de repetición, hemos dado la posibilidad que hasta antes de emitirse la resolución de acción de repetición, vale decir, 45 días tenemos, ¿no? Hasta antes de que se cumplan los 45 días, el operador contribuyente, sujeto pasivo, puede presentar este requisito en las administraciones de la donna. ¿Ok? Entonces, si le pongo no, el sistema no me va a observar el inciso J. Pero, si este inciso B le pongo no, me va a salir observación. ¿Ok? Entonces, le voy a colocar no al crédito y me va a dejar pasar. Y le voy a colocar ahí no, no presento. ¿Ok? Voy al tema de si tiene un tema de disminución a favor del fisco. No se olviden que cuando una declaración va a ser, va a bajar el saldo a favor del fisco, debe tener una autorización. ¿Ok? Hay muchos casos que se han dado que cuando se hacen el canal amarillo o rojo, resulta que el operador declara que son botas y tienen una cierta partida arancelaria. Pero cuando estamos, hacemos un control físico, un reconocimiento físico, verificamos que no son botas, son chancletas. Y entonces tiene otra partida y el impuesto es más bajo. Entonces, el operador puede solicitar la enmienda de la declaración bajando, pero tiene que tener una previa autorización de la aduana cuando bajas. Y ha llenado los requisitos específicos del primer pago que estoy solicitando. Entonces, como ya ha rellenado, dice modificar requisitos específicos, puedo yo volver a entrar, ¿no? Pero cuando ya lo ha valido todo, ya no puedo como técnico. Voy a registrar el segundo y ya ustedes ya saben cómo. Voy a llenar los campos que son requeridos, como el número de recibo de pago, el pago en original, lo que no corresponda le pongo NA. En el caso de crédito fiscal no lo está presentando todavía, lo va a presentar al final. Y en el último tema puede poner lo que no corresponde o que sí. Sí, esta ya es una revisión del técnico aduanero. Ahí está colocando el técnico que sí o corresponde y guarda. Ok. Una vez que ya he llenado, ¿sí? Automáticamente aparecen, fíjense acá, los requisitos generales. Entonces, cuando me aparecen los requisitos generales, ya, como les digo, son los temas más grandes de acreditación. Y, obviamente, documentos mercantiles de la empresa. Por ejemplo, la, el, la, ahí está. Si, si quiero volver a modificar, lo puedo hacer. Ya, voy a llenar los requisitos generales. Ahí está. Solicitud escrita debidamente justificada ante la donna nacional. ¿Lo presenta? Sí. Perfecto. Original y fotocopia legalizada del documento por el cual se hizo el pago indebido en exceso. Sí. Eso ya hemos llenado. Original ya hemos llenado. Lo plomo ya hemos llenado. En caso de entidades financieras, ahí está. El tema de la MAE, el representante legal, fotocopia legalizada del, de la MAE. En el caso del sector diplomático, original de fotocopia legalizada, el poder que autorice la gestión de la acción de repetición. Esto ya hemos llenado. Entonces, solo tenemos que llenar estos que son los de forma. Ok. Si se fijan, esos ya no lo puedo modificar porque los he hecho en el tema específico. Ya están todos mis requisitos. Entonces, parece que ha cumplido. ¿Desea revisar otra vez los requisitos generales? No. Y ya quiero confirmar. Confirmo. ¿Correcto? Sí. Puedo ver los requisitos específicos, pero ya no los puedo modificar porque ya he aceptado toda mi importación. Listo. Si todo está bien, fíjense acá. Me sale el auto de observación o el auto de admisión. En este caso ha cumplido todos. Sí. Entonces, saco un auto de admisión. Y si hubiese incumplido, el sistema va a sacar un auto de observación. Le pongo la hoja de ruta con la que ha entrado la solicitud del contribuyente. Y automáticamente el sistema dice que ya está registrado. Y ahí está automáticamente el autoadministrativo donde le dice al operador cuánto ha solicitado. Sí. Que vamos a proceder a la revisión. Y hemos hecho la revisión de todos los documentos de forma que hacen como respaldo a su acción de repetición. A partir de la notificación de este autoadministrativo, ya empieza a correr el plazo para la administración, para la revisión y para ver cuánto se le va a valorar el contribuyente. ¿Ok? Muy bien. Lo podemos imprimir. Y ya sale con el número. Es una maravilla. Sí. El técnico se le facilita hartísimo el tema de acción de repetición. Vamos a... Ahora, vamos a ver la revisión que hace el técnico. El técnico hace una revisión de los documentos que quieres tú solicitar a la acción de repetición. En caso de que necesite hacer una... solicitar un informe especial, lo puede hacer. Pero ya está en sus manos el tema de la revisión. ¿Ok? Y una vez que termine de revisar, tiene que hacer una verificación de la deuda ejecutoriada a nivel nacional. Que eso más bien ya está totalmente automatizado en la aduana. Y hemos habilitado un sistema para que lo pueda revisar las deudas que tiene el contribuyente. ¿Ok? Voy a hacer la revisión de este trámite. Entonces, ya lo he aceptado. ¿Sí? Entonces, el técnico adonero ahora va a proceder a la revisión. Ok, vamos a la revisión. Ahí está. Miren, hay unas características interesantes en los dos sistemas que les voy a mostrar. La primera, la característica interesante es que... Primero estaba en estado registrado, ¿no? Después está en estado admitido. Ahora vamos a trabajar para poder hacer la revisión. Ya, para hacer la revisión tiene que estar en admitido. Entonces, voy a hacer la revisión de los documentos en la evaluación técnica. Voy a la evaluación técnica. Está admitido. Entonces, verifico el saldo a favor que tenga el contribuyente. Entonces, obviamente, hago primero la revisión. Termino mi revisión y recién entro a esto. Entonces, digo... El operador me ha pedido dos pagos para devolución. Uno que hace $118,498. Y otro de $130 pesos. Vamos. Voy a registrar. He revisado todo lo que el operador ha presentado. Y de los $29,391 que me ha pedido para que le devuelva. Le voy a devolver. ¿Cuánto? Los $29,000. De los $81,557 que me ha pedido. Después de haber revisado, le voy a devolver. ¿Qué pasa si yo reviso y le pido $90,000? Miren cómo me sale. Hay un tema que era así. El importe admitido no puede ser mayor a solicitar. Les comento que en este caso, mucho influye el tema de la deuda tributaria que hemos visto en la anterior clase. Hemos visto que cuando el operador hace un pago en exceso, o sea, solo se puede cobrar la cantidad de plata que sirva para el cálculo de la deuda tributaria. Y lo demás queda en exceso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto? Con $14,390 creo que paga el operador su pago, pero paga $20,000. Entonces la diferencia es un $6,000 y pico, pero que salen de ese cálculo de deuda. El tema de la deuda tributaria no es muy conocido por los operadores. Le dejan esa labor más a la administración, lo cual no me parece correcto, porque los técnicos aduaneros o los especialistas aduaneros, que son ustedes ahora, tienen que tener esa experticia de poder calcular la deuda. Entonces, viendo que, pero también viendo que hay muchos operadores que carecen de ese conocimiento y donde ellos pueden pedir $89,000, pero realmente les corresponde más, hemos quitado este control para que el sistema realmente calcule lo correcto y le devolvemos al operador lo correcto. Si pediste $89,000, pero te corresponde más, te vamos a devolver lo demás, ¿ok? En este caso, solo para el ejemplo, estoy queriendo ver ese error, indicándoles que ya lo hemos corregido, ¿no? Pero para fines del ejemplo, vamos a devolverle los $80,000. Ok, un pago parcial. Guardo, ¿sí? Y entro al otro. Ya he registrado los importes admitidos, voy a entrar al segundo pago y fíjense acá, no me deja trabajar porque el importe que estoy solicitando es bastante antiguo y está prescrito. Entonces, hay un control para que el técnico aduanero no puede equivocarse y devolverle montos prescritos. Le deja pedir. Eso ya habíamos quedado claros. Le deja pedir, pero no le deja, no le deja devolver, ¿ok? Entonces, una vez que ya he terminado esta parte, voy a mi sistema de nuevo. Registro, obviamente, el tema de la evaluación técnica y ya no puedo mover. A ver. Ahí, no se puede financiar hasta el importe de si o registrado. Ok, tengo que pronunciarme sobre el $130,000. Entonces, ¿corresponde que le devuelva? No corresponde. Entonces, ya lo guardo y finalizo la evaluación. El sistema verifica que no te estés olvidando de ningún documento. Perfecto. Y ahí ha terminado la labor del técnico. ¿Ok? Y ha terminado la labor del técnico. Dice, hay que devolverle a este señor $109,391 de los $118,000 que pidió y de los $130,000 que pidió no le vamos a devolver nada. Perfecto. Entonces, esto lo pasa a, lo pasa a las unidades legales y el, el abogado de la gerencia regional recién va a proceder a la emisión de la resolución administrativa. Para ello, debe estar en otro estado. Estaba en admitido. Como hemos terminado la evaluación, ahora vamos a ver cómo ha quedado el estado. Entonces, ya está en estado de solicitud aceptada. Perfecto. Entonces, acá, lo único que, que, ah, eh, perdón, está en evaluado, ya está evaluado. ¿Ok? Y aquí dice, consulta el inciso J. ¿Se acuerdan? No ha presentado el crédito fiscal, el certificado de crédito fiscal. Entonces, ya el sistema dice, ojo, doctor, hasta que no presente, no puedes emitir. Entonces, ya le dice al señor, ya estoy con su trámite, trágame el certificado, le trae el certificado y lo registra. Miren, vamos a registrar el inciso J, porque si no trajo, lo rechazamos. Voy a registrar el inciso J y le voy a colocar. El requisito J fue cumplido? Sí, señor. O no. ¿Ok? Sí. Registro. Y recién con lo registrado, me va a dejar recién emitir la resolución administrativa. Aceptar. Y miren, ya está en estado evaluado. ¿Ok? Entonces, lo que me resta es emitir la resolución administrativa. Pincho ahí. Pero, el sistema previamente va a hacer esta consulta. Ahí, si se fijan, ahí abajo dice consultar deuda. ¿Sí? Entonces, este sistema se enlaza a nuestra plataforma informática de ejecución tributaria de la aduana nacional. ¿Cuál es esa plataforma de ejecución tributaria? Donde se van todas las resoluciones determinativas ya vencidas y ya listas para cobrar, las declaraciones de importación declaradas y no pagadas. Entonces, se va haciendo un registro automático a nivel nacional. Entonces, al apretar el botoncito de consultar deudas, automáticamente el NIT del solicitante va a esa base y va buscando si tiene deuda de todo Bolivia y le muestra si no tiene después de la revisión fíjense si no tiene al consultar la deuda también le dice este señor no tiene deudas al momento es un tema rápido. Consultar deuda. ¿Qué es lo que solicitud? Ahí está. No existe deuda registrada. ¿No? Entonces, si no existe deuda registrada acepto la solicitud. Ahí está. Perfecto. Le coloco la hoja de ruta y en fundamentación técnica mis queridos alumnos tenemos hasta cuatro mil caracteres para poder registrar las razones por las cuales le estoy devolviendo el importe de su pago interno. Cuatro mil nosotros en la aduana para este procedimiento hemos visto que el técnico tenga capacidad de resumen porque toda la fundamentación jurídica ya está lista. Lo único que tiene que explicar ahí es la razón por la cual realmente le está devolviendo. Le puede poner realizada la evaluación en informe número 180 barra 2020 se verificó que el contribuyente cumplió con todos los requisitos legales y técnicos para solicitar la acción de repetición de los recibos de pago uno y dos. No más. No necesitamos más. En la aduana hay muchos compañeros que se han acostumbrado a que sus resoluciones sean de 20 hojas donde 19 son los considerandos y uno viene a resolver. Entonces no. Este procedimiento es mucho más ágil y la resolución de administrativa es mucho más digerible y mucho más objetiva. ¿Ok? Entonces generamos esto y también nos pronunciamos sobre lo que pago el repago estaba prescrito entonces por eso le estamos diciendo que RUP2 que le estamos que le hemos negado no le estamos devolviendo porque ese recibo está prescrito. Entonces guardo esta información acepto y automáticamente me da la resolución administrativa. ¿Sí? Donde como les digo están los considerandos el articulado del 121 el decreto supremo está la resolución del directorio de la aduana los plazos procesales está absolutamente todo los requisitos que ha presentado el operador y está las razones por las cuales estamos devolviendo ¿Sí? Está acá ¿No? Y ahí abajo está el importe que le estoy devolviendo. Perfecto. Listo. Ah y ojo ojo acá en la declaración fíjense en la parte de abajo dice fecha de pago indebido importe de pago tipo de cambio de la fecha de pago y tipo de cambio de la fecha de la resolución. ¿Ok? Entonces me has pedido 109.391 te estoy devolviendo 112.991 entonces te estoy devolviendo con mantenimiento de valor ¿Ok? Y esto lo pasan a gerencia para la firma y lo intenté además 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 ¿Alguien está con los micrófonos abiertos? Además además de esto automáticamente ya al haber hecho la resolución se carga ya el importe de 112.991 a la cuenta del operador ¿Ok? Y vamos a ver su saldo actual Ahí está la resolución de administrativa de facilidades de pago Hay una pregunta mis queridos jóvenes de esto En este caso como estamos devolviendo solo parcialmente dice aceptado parcialmente Y fíjense lo que dice el segundo Autorizar a la administración la acreditación directa de crédito fiscal aduanero a favor del solicitante Hidrotrans de por 112.991 importe que incluye el mantenimiento de valor previsto en el artículo 122 del código ¿Ok? ¿Qué tal Valkiria? ¿Qué tal doctor Landa? Licenciado Bien un poco largo el proceso pero sí está claro que creo que es más que todo la revisión de los documentos Esta última parte que acaba de leer de la acreditación directa del crédito fiscal ¿Quiere decir que nosotros podemos declarar estatú y después de hacer todo este proceso? No 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 Entonces Solicitando que te devuelvan un pago indebido o en exceso Valkiria Eso era el crédito Dos Cuando se tenía que hacer la revisión de los de las deudas tributarias el funcionario hacía nueve no mentira seis comunicaciones internas las llamamos así la correspondencia interna de la aduana a cada gerencia para que le informe la deuda del concreto Imagínate lo que tardaba Lo que tardaba Lo que haces aquí en quince segundos tardaba hasta un mes Y tercer elemento te daban un papelito que lo llamábamos crefas la crefa una famosa crefa que era un papelito que además tenías que pagar Valkiria tenías que pagar doscientos bolivianos para que te den el papelito y te coloquen en el papelito ciento doce mil novecientos noventa Ah Ah no pero tú decías no no fraccionemelo en cinco porque es mucho ¿no ve? Es en un solo entonces ah cinco mil bolivianos Ah y además no tenías que perforarlo rayarlo enmendarlo ni nada imagínate hay gente que lo ha perforado ya no sirve entonces si es un cachito largo hay alumnos que me dicen lo mismo si eso pero imagín y les cuento lo que pasaba antes y dicen no me parece que está interesante ¿quieres ver cómo se acredita en el ahora vamos a ver cómo se acredita en el sistema licenciado disculpe dígame señor Fernando licenciado y disculpe licenciado este pago por demás este pago incorrecto que se está explicando ¿quién es el que notifica? o sea el sistema por defecto notifica que ha habido un pago estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello de un sistema que se llama copta pero para que el operador de alguna manera con su cuenta corriente le vayamos avisando cuando ha hecho un pago indebido o en exceso pero generalmente es el contribuyente Fernando el que tiene que darse cuenta y para ello tienes tres años ok lo aconsejable es revisar una vez entre la declaración la cancelación no, no, no a ver eso es muy importante lo que pregunta Fernando no es que tú has declarado mil y te deje el sistema pagar diez mil no te deja cuando tú haces una declaración de importación Fernando vas con el con el número al banco y le dices quiero pagar la DIN dos mil veinte doscientos uno doscientos cuatrocientos uno ok y entonces el sistema dice son diez mil ochocientos veinticinco señor si tú le das al cajero diez mil quinientos el cajero te dice no me tiene que dar completo si tú le das al cajero doce mil te dice no tiene su cambio porque no te permite ni pagar menos ni pagar más ya aquí estoy hablando Fernando por ejemplo traes una declaración de importación y tenía que tener una autorización previa digamos que has traído zapatillas que tenían que tener una certificación previa de Senavex del tema de certificación previa para para el tema de de previa la industria nacional y tú no has tenido ese cuidado ya has pagado tus impuestos y el despachante te ha dicho Fernando te lo voy a poner en otra partida no te van a pedir certificación previa así y amarillo o rojo y verifican y dicen no entonces Fernando eso es contrabando entonces ya he pagado mis impuestos señor contrabando entonces bueno como ya vas a hacer tu acción de por contrabando has hecho un pago indebido porque ese aduino debías haber pagado no veas Fernando ahora eso es un pago indebido un pago en exceso cuando como te decía antes no pagas una declaración de importación no haces el pago con tu despachante y todo te das cuenta que habías pagado una partida de un gravamen arancelario del 20% pero como has hecho la revisión tú y decías no pero siempre he pagado 20% porque me cobran 40 entonces tú le pides al despachante que lo revise y dice ay cierto me he equivocado de partida mil disculpas entonces pida la administración aduanera porque ya has hecho el pago del impuesto le dices esta declaración la quiero enmendar y ¿por qué la quiere enmendar? porque esta partida no correspondía revisa la aduana hace un informe hace una resolución administrativa y dice sí Fernando efectivamente tú tienes que haber pagado el 20% y no el 40% entonces has hecho un pago en exceso en exceso ahora sí ahora sí ahora licenciado muchas gracias perfecto no no hay problema sí hay que encontrar la razón para la que tú has hecho el pago indebido o en exceso ahora en esos ejemplos que le he dado a Fernando entra muy mucho el tema de el tema de presentar los documentos asociados si por ejemplo en el primer el primer caso que les he planteado me han anulado la declaración presentaré mi acta de intervención por lo que me han dicho que tenía que tener autorización previa mostraré que estoy en un proceso entonces y solicitaré a la administración que anule la declaración porque si esa declaración no debía haber entrado tiene que anularse en el caso del SIDUNEA se llama borrado de la declaración entonces ahí le vas a rejustificar al técnico que tú has hecho un pago indebido y en el segundo caso presentarás tu resolución administrativa que te está dando la aduana donde te está diciendo en vez del 40% es el 20% ¿no es cierto? muy bien licenciado buenas noches una consulta en cuestión de reintegros sí ¿qué pasa si digamos el cliente le dan un reintegro pero de palabra no tiene digamos la resolución una resolución donde le diga usted tiene un reintegro de tanto porque hubo un caso licenciado donde el cliente esto pasó en la época de la pandemia donde le dieron le cobraron un reintegro más multas omisión todo pero no le tomaban en cuenta la cuestión de la pandemia hicieron la revisión todo y seguían saliendo bueno seguían le seguían cobrando un reintegro alto no lo revisaron porque los técnicos estaban con cuestiones de de permisos al final al final después ya casi de siete meses le dieron a otro reintegro pero no hicieron el cambio en la resolución determinativa la cuestión es que el cliente bueno respaldo es como usted dice el recibo del banco el cual ha pagado el reintegro pero el cliente no cree que le hayan cobrado su reintegro y omisión que se puede hacer en ese caso el cliente y él piensa que digamos era cuestión de la aduana está con esa cuestión de querer pelear buenísimo en realidad no vamos a llamarlo reintegro Helen lo llamaremos por su nombre son actos de reconocimiento e informes de variación de valor ¿no? que es lo que vamos a hacer el viernes dentro de un proceso de control previo entonces por si acaso el técnico aduanero registra esa acta en el Zoom entonces se acuerdan hay un campo al lado de la firma del declarante está la firma del técnico aduanero donde ya establece que hay un acta de reconocimiento y se notifica a través de la oficina virtual en nuestro caso se llama el tema del buzón tributario para que el operador teme conocimiento pero generalmente Helen lo notifican al despachante algo que yo no entiendo a veces a veces notifican al despachante a veces notifican al operador y al despachante y a veces solo notifican al operador al importador entonces puede haber sido eso también lo que pasa que si ha sido notificado licenciado pero con el antiguo con el actual con el primero si si yo te tú tienes mi teléfono Helen no entonces te voy a pedir porfa que sigamos discutiendo este tema me gusta mucho porque hemos identificado varios problemas de esos varios varios problemas y para ver realmente cómo lo solucionamos lo que debe ser ok es que te hagan un acta de reconocimiento informe de variación de valor te lo notifiquen y si tú aceptas el sistema te deja pasar porque no te olvides que el acta de reconocimiento sale antes del levante informático vale es que si tú no pagas o tú no dejas una prenda en garantía una garantía bancaria tú no puedes sacar la mercancía entonces teniendo eso en cuenta no puede haber múltiples levantes solo hay un levante entonces hay que ver cuál ha sido el primero y como te digo hemos tenido problemas porque los técnicos no sé si por nuevos no sé si por que estaban enfermos o tenían demasiado trabajo se les ha ido muchas cosas ya pero dicen en caso de encontrar adión se puede acudir claro si tú te das cuenta que le han cobrado el primero le han cobrado otro pero ya estaba pagado el primero y se ha hecho el levante entonces tú tienes la posibilidad de solicitar la acción de repetición si no han pasado los tres años ah ya lo molesta entonces Helen aprovechando les he explicado lo que es el click el click no no ninguno chicos no se acuerdan ya perfecto bárbaro entonces les explico ahora para que ustedes vean toda esa situación ya y termino con esto rapidito para explicarles buzón y y el tema del click rápido ahí está qué puedo hacer con mis valores puedo hacer una transferencia puedo hacer un pago de declaración de importación o puedo consultar mis recibos de los pagos que he hecho con mis valores ok voy al primero primero a ver mi estado no mi estado quiero ver mi estado esto es ya lo físico que no tengo quiero ver mi estado ahí está tú puedes entrar a tu cuenta y puedes ver cuál es tu balance no por ejemplo este es hidrotrans le habíamos devuelto 112.991 te acuerdas si ahí está la platita después esto es de acreditación directa después se ha comprado un crefa este señor y lo ha metido a su cuenta de 250.000 entonces tiene 362.000 entonces es como un banco entonces como tú has hecho tu acción de repetición se te acredita directamente esta cuenta ¿qué puedes hacer? les había dicho con esto puedes pagar una DUI fíjense ahí cómo pagas una DUI tú agarras pagas en valores digitas el número de declaración de importación que quieras pagar o DIM que quieras pagar ya está habilitado para DIM colocamos la gestión la administración en el caso de la DIM gestión administración di el número de DIM si el sistema consulta esta información y devuelve los datos de la DIM entonces ahí dice esto te va a salir 1199 1199 nosotros nos fijamos el saldo que tiene tengo que hacer un pago de 1199 si te lo calcula hasta deuda tributaria nuestro sistema de valores es una belleza entonces tienes que pagar esa DUI a ver voy a ver si tengo pago cuánto de saldo tengo en mi cuenta de valores está aquí arriba fíjense vamos a ver aquí arriba el saldo de valores que creo que en este ejemplo es 800 mil entonces tiene por demás si el sistema detecta que tú tienes un saldo menor que quieres pagar como cualquiera de ese saldo insuficiente recargue y realizamos el pago ahí está miren tengo un crédito de 814 mil 327 versus una deuda de 1199 está recontrapagada esta realizo el pago hago el pago y automáticamente me van a generar un recibo de pago fíjense ahí está ahí está el recibo pagado y voy a ver incluso mi recibo a ver que sale mi recibo fíjense ahí está recibo en valores entonces el sistema me sirve para los dos para comprarme valores para transferir valores para pagar valores ahora cómo se transfiere o cómo se compra valores chicos los dos las dos personas que quiere uno vender y uno quiere comprar o quiere transferirte tienen que estar en el sistema de crédito fiscal y tienen que tener saldos no por ejemplo qué sé yo Fernando hace una acción de repetición de 300 mil pesos le devolvemos la plata y Fernando dice puta no lo voy a cerrar la empresa entonces dice pucha pero qué hago con mis 300 mil no nos voy a llegar a usar le digo oye despachante de aduana Verónica te sirve me sirve ya te lo vendo entonces Verónica puede transar y decir ya te pago 280 mil bolivianos por tus 300 mil pero no 300 mil ah bueno hay otras y se empiezan a comprar ok es un tema bien interesante porque como son valores son acreditables y como son desmaterializados hola Ingrid una consultita dime eh cuánto tiempo desde que yo inicio mi trámite para que me devuelvan esta acción de repetición cuánto tiempo pasa es rápido el trámite 45 días pero ojo como tope 45 días no es más la verdad la verdad pero tienes eh y sí y sí estamos tratando de controlar ese tiempo te digo la verdad estamos en un promedio de 69 días más o menos aproximadamente pero hay un tema interesante Ingrid este es uno de los trámites que deberías esperar que vaya lento y sabes por qué porque te devolvemos con mantenimiento de valor más tardas más te devuelven les cuento un tema YPFB nos ha pedido una acción de repetición que años ha durado años porque no había el sistema porque no se adecuaba porque la administración recibió las solicitudes de acción de repetición y nunca contestó YPFB tenía las solicitudes activas desde que tú presentas la solicitud y suspendes el plazo de prescripción si mañana prescribe mi acción de repetición y lleno en el sistema hoy día suspendo hasta que me devuelvan ok entonces YPFB quería repetir un pago doble que había hecho doble imagínense doble de 120 millones ¿sabes cuánto le hemos devuelto Ingrid? 160 millones ¿por qué? porque eran declaraciones de importación del 2008 y lo devolvimos el 2019 un montón de plata ¿no? un montón de plata así mis queridos alumnos esas cosas pasan de nada Ingrid ahora sí descomparto mi pantalla con para ir cerrando la sesión de hoy descomparto mi pantalla para ver el tema de click el click es un es un elemento de control Fernando ¿alguna vez escuchado del click? no Freddy Carlos ¿no? Doctor Landa Carla no 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 perfecto genial muchas veces muchas veces me preguntan no claro usted tiene toda la información entonces pobrecito nosotros los 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 contribuyentes no la tenemos todos podemos acceder a la información de aduanas voy acá miren voy acá y voy a entrar a servicios ok en servicios voy a entrar a sistemas y voy a entrar a aplicaciones aquí y voy a buscar click click ahí está ¿no? ¿ves? Ingrid click sí le dicen sí 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 a ver dame una dui digamos antigüita para que el turismo de número 2020 ya vamos a aeropuerto el alto ¿estás de acuerdo? un número de cuatro gestión dos mil veinte un número de cuatro dos uno tres dos dos uno tres dos totalmente aleatorio ¿no es cierto? no es que tengas la dui exacto consulta ahí está fíjense la declaración fue aceptada el 16 de enero del 2020 fue pagó sus tributos a las perdón a las once cuarenta y cuatro a las doce cero uno pagó sus tributos se generó ¿qué canal Ingrid? verde 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 ok ese momento se generó el levante a las doce cero uno con veinticuatro o sea diecisiete dieciocho nueve veinte veintiuno siete segundos después levante y a las doce cincuenta y cuatro o sea cincuenta y tres minutos después se fue la mercancía ¿cuántos ítems tiene medio que rápido los tiempos así de rápido puede ser y ese aeropuerto esto es courier otra a ver vamos a una ya que no me quedé sin vamos a una de tambo una del dos mil dieciocho para que no agarramos números tan fuertes tambo quemado ¿con qué empezaría? ¿con uno? ¿con dos? ¿con tres? ¿con cuánto? cuatro cuatro veintidós excelente mis queridos alumnos ya son unos capísimos en las administraciones de aduana les ha servido la información que les he dado de los de los de los atajos tambo cuatro veintidós ¿sí? un número aleatorio siete seis tres uno ahí está fíjense la declaración fue aceptada el veintisiete de abril a las veintitrés treinta y siete bien tarde ¿no? porque claro los en Oruro trabajan así ok el sábado no ha hecho nada el domingo no ha hecho nada el lunes treinta de abril a las trece con diecisiete se ha determinado el canal ¿qué era esto? debe ser un así es un M4 a consumo a consumo AIM4 a consumo nueve ítems se ha pagado los tributos a las trece diecisiete el canal verde y a las catorce cincuenta y nueve pase de salida perfecto aquí ya ven que hay unos plazos más a veces a ver si tenemos suerte de un canal rojo a ver vamos a ver una una aleatoria 2016 digamos ojalá no salga una una moto 19 una 701 pero ahí no sale una moto no es válido ese número 2018 701 igual puro puro que verdes estamos viendo voy a buscar una con rojo pero hay casos en los que cuando sale rojo ahí hay intervenciones del técnico entonces para que ustedes tengan control de sus declaraciones este es un tip muy interesante que ustedes pueden utilizar para cualquier declaración de importación para cualquiera absolutamente para cualquiera donde ustedes pueden ver los tiempos de tu despachante a veces el despachante dice ah no nos ha salido rojo licenciado grave grave le cuento no no el técnico no quiere soltar y que se yo pero no te das cuenta que a veces lo pagó tarde o no lo ha pagado entonces los plazos no son no están corriendo por la don están corriendo por tu despachante o te dicen no licenciado es canal rojo y había que pagar para que te haga canal verde eso no existe el canal se sortea de manera automática y ojo como vamos a ver el día viernes solamente porque nos está dando tanto canal verde a ver quien me dice para ir cerrando que me dice solo podemos controlar como aduana el 20% de las mercancías de 10 de 10 importaciones que entran solo podemos revisar 2 lo demás tiene que ser canal verde ok ¿sabías eso Ingrid? Fernando ready no no perfecto ahora ya lo saben le dicen una consultita hablando de canal verde cuando una empresa es OEA las sustancias controladas sale canal rojo normalmente pero cuando uno es OEA sale rojo sale rojo pero la revisión debe ser inmediata 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 es más hoy día y justo con lo que estás hablando te comento que hemos tenido una reunión por eso me he trazado un poquito con la presidenta de la aduana con unas políticas nuevas que va a sacar la aduana señores por un ranking de importadores con mayor presencia en recaudación y eso si les vamos a asegurar canales verdes por 6 meses puede traer hasta armas si quiere 6 meses verdes el OEA más que todo es un operador económico autorizado es más un socio estratégico de información abierta sin embargo por política de estado vamos a fomentar la recaudación a través de premiar a las personas que más pagan aunque no sea OEA ok muy bien señores antes que se me acabe la voz nos vemos el día viernes en nuestra última clase no se olviden que la actividad que tenemos en otras semanas es el examen así que vayan repasando la información que les he ido pasando para poder rendirse el día hasta el día domingo ok una pregunta licenciado disculpe algo pequeñito disculpe los documentos base para la importación los proveedores ahora lo mandan por vía digital un archivo pdf tanto la factura comercial como la lista de empaque es suficiente esto para hacer el trámite suficiente porque tú tienes que mandar esos mismos pdf a tu carpeta digital de suma ah ya perfecto no necesitas impresos original en físico no pero para temas contables Fernando si es bueno que los imprimas para tener en tu comprobante contable ah ya yo creí que tenían que mandarlos desde origen original está bien imagínate ya no hay eso ya no hay eso ya no hay perfecto a veces me parecería extraño que te las manden Fernando va a tardar un montón de tiempo